Me dice el Salvador, es poco tu poder Hijo de vida hay en mí, todo cuanto has menester Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecar, cuán nieve me lavó Y nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré En la sangre de Jesús, mis pecados lavaré Y todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecar, cuán nieve me lavó Y me lavó mi Redentor, yo soy libre Y alaba al que un precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba al que un precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba al que un precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba al que un precio pagó Sobre la muerte Él venció El vencedor, mi Redentor, Cristo Sobre la muerte Él venció Alaba al que un precio pagó Sobre la muerte Él venció 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 Gracias.